Y bueno, con las indicaciones dadas, adelante, doctor, queda en el uso de la palabra. Bien, muchas gracias. Buenas noches con todos los presentes. Es un placer para mí poder compartirles la presente clase relacionada a lo que es el procedimiento administrativo sancionador, en el cual vamos a describir o desarrollar aspectos como las etapas, la instrucción, la etapa sancionadora, los recursos administrativos. Y también, si el tiempo nos permite, y creo que sí, si es posible, vamos a hablar también sobre algo un poco novedoso, que si bien es cierto no está dentro del temario, pero vamos a hablar un poco sobre regulación o alternativas a la regulación tradicional. Dado que a veces lo que en realidad se busca es cambiar el comportamiento de los ciudadanos, bien, y frente a ello, en su gran mayoría, se crean normativas. Sin embargo, existen otros mecanismos para poder generar esos cambios de conducta o intervenir por parte del Estado a fin de lograr mayores objetivos o ser eficientes. Dicho esto, y también agradeciendo a CFOCAP por la gentil invitación, voy a proceder a compartir mi pantalla. A ver, un momento. Un momento. Gracias. Un momento. Gracias. Gracias. Sí, doctor, sí, se puede visualizar. Ok, excelente. Muy bien, estimados. Lo que sí agradecería es que si por ahí durante la presente charla existe algún tipo de duda, por favor, la puedan hacer llegar de manera oportuna a fin de que esta pueda ser resuelta. Bien, el temario, los puntos que vamos a desarrollar es en relación a la instrucción del procedimiento sancionador, quejas por defecto de tramitación, fin del procedimiento, recursos administrativos y hablar un poco sobre regulación o alternativas regulatorias tradicionales. Muy bien, iniciemos con el procedimiento sancionador. En realidad, el procedimiento sancionador busca que se dé el cumplimiento normativo, bien, por parte de los administrados. Es a su vez también el mecanismo el cual sanciona, si es que en efecto no se da con el cumplimiento. Y lo cierto es que también en muchos casos se ve el procedimiento administrativo sancionador como un... Creo que de alguna forma depende mucho de las entidades, son bastante punitivas. Cuando lo cierto es que el fin de un procedimiento sancionador es justamente corregir una conducta o en efecto. Entonces, sí, lo cierto es que tenemos que tener en claro, y es lo que vamos a desarrollar a lo largo del taller, por ejemplo, aspectos importantes como son los descargos, también saber diferenciar las etapas en el sancionador, la etapa instructiva, la etapa sancionadora. ¿Por qué? Porque lo cierto es que, por ejemplo, la parte de los descargos, en el caso de que se haya iniciado un procedimiento sancionador, es muy importante, a razón de que es justamente aquí donde el administrado va a poder ejercer su derecho de defensa y a su vez va a poder cuestionar las imputaciones que se le está dando. Y vamos también a tratar cómo sería la manera correcta o qué aspectos debe considerar los descargos por parte del administrado, el cual se le está iniciando o es parte de un proceso sancionador. Y luego también cómo saber diferenciar o cuestionar, por ejemplo, aspectos de recursos administrativos también vamos a desarrollar. Bien, dicho esto, en el caso del procedimiento sancionador, tiene una notable diferencia entre una autoridad instructora y una autoridad sancionadora, siendo estimados, como ustedes bien saben, que la etapa instructora solamente recomienda la sanción, nada más. Bien, y ya es la autoridad sancionadora quienes finalmente deciden o finalmente a través de la resolución final terminan interponiendo la multa, ya sea esta una amonestación, ya sea esta una multa, bien, o tal vez colocando algún tipo de aspecto como una medida correctiva. Otro aspecto a considerar es el tema de la notificación. Bien, yo aquí tengo una consulta y espero también a fin de generar que la clase sea dinámica. ¿Ustedes desde cuándo consideran o cuándo creen que se inicia realmente un procedimiento sancionador? ¿Desde que se emite la resolución? ¿Desde que se realizan actuaciones preparatorias? ¿O tal vez desde que se notifica la resolución del inicio del PAS? ¿Qué creen ustedes, mis estimados, y esto a fin de generar la participación de ustedes para que sea una clase dinámica? ¿Qué creen ustedes? Por ahí, por favor, en el chat. Victoria, ajá, a ver si por ahí todos comparten ese criterio o por ahí consideran que no. notificación, notificación, nos dice la gran mayoría. Desde la notificación del PAS nos dice Jennifer, Juliana también. Desde la notificación Sí, desde la imposición por ahí nos dicen desde la imposición de la sanción tenemos criterios, tal vez hay opiniones diversas. Ahora vamos revisando, nos dicen desde que se emite la notificación, ya desde que se notifica desde el momento in situ de la infracción nos dicen por ahí desde que se emite la notificación notificación al día siguiente desde que se emite la resolución desde la notificación del inicio del PAS desde la notificación en la resolución se pronuncia el inicio de la canción. Bien, agradezco mucho los comentarios, la participación bastante activa y lo cierto es mis estimados que el inicio de un procedimiento sancionador es a partir de la notificación de la resolución con sus respectivos recaudos, ya, porque es ahí en el cual recién el administrado toma conocimiento de los hechos que se le está imputando, ya, los actos preliminares como sería el tema del requerimiento de información no evidencia o no se inicia el PAS en ese momento, ya, sino es desde la notificación de la resolución en el cual se inicia el procedimiento y en razón de ello, estimados, es por eso que dentro de una entidad o dentro de una área de instrucción es muy relevante es muy relevante la participación o el rol que juega el notificador o el área de notificaciones. ¿Por qué? Porque tu equipo legal o tu equipo de abogados en efecto puede elaborar la respectiva resolución de inicio debidamente motivada, estableciendo cuáles son esos medios probatorios que sustenta la infracción, entonces, sin embargo, si es que no notificas a tiempo tu resolución es posible que el caso desde la administración pública se te termine cayendo porque puede ser que finalmente el expediente termine prescribiendo y como ustedes saben la autoridad dentro de la que es la potencia sancionadora para poder hacer todo este procedimiento son cuatro años contados a partir desde la fecha que ocurren los hechos sin perjuicio de los tipos de prescripción que se conoce que también lo vamos a desarrollar ¿ya? A ver, en el caso particular de papeletas de infracción de tránsito lo cierto lo cierto es que sí se notifica la resolución ¿ya? El tema es ahí los plazos que sí tienen su particularidad pero también lo cierto es que a ver se tiene que garantizar el debido procedimiento el derecho de defensa si no estaríamos hablando que ese procedimiento si es que no se ha garantizado esos aspectos sería un procedimiento el cual puede ser declarado nulo ¿bien? Y es más dato curioso es que por ejemplo hay varios casos que se han pues caído por así decirlo de manera coloquial que se terminan cayendo porque la notificación no se hace de una forma adecuada tal vez se notifica a otro domicilio o el notificador pues no llegó a la vivienda entonces existen sus particularidades y los ciertos estimados que como les menciono la notificación juega un rol bastante importante ¿ya? Así que ojo con eso con el tema de la notificación y para que también ustedes la tengan en cuenta de que el inicio del sancionador es a partir de la notificación de la resolución en esa línea ya que hablamos de la resolución yo les pregunto a ustedes en el caso de una resolución estamos de acuerdo que se tiene que establecer el hecho imputado bien estamos de acuerdo que se tiene que establecer cuáles son la normativa vulnerada pero que ocurre en relación a la posible sanción ustedes creen estimados que bastará con establecer que sea una infracción leve que se establezca que es una infracción grave o muy grave bastará con eso o es que en realidad la infracción debe de detallar el rango de la posible multa o de la posible sanción de especificar ¿qué creen ustedes? o más bien ya que en esa línea el administrado más bien tiene que ir pues a adivinar finalmente cuál es la sanción que le correspondería ¿qué creen ustedes estimados ahí? en relación a la posible sanción ¿bastará con colocar infracción leve infracción grave infracción muy grave o es que por parte de la administración tendría que especificar el tema de la posible multa tendría que detallarlo ¿qué creen ustedes estimados? por favor ahí me gustaría también sus comentarios están bastante activos y agradezco y por favor sigamos en esa línea ya ahí ya vemos que están participando ¿qué más creen ustedes por favor? ya ahí vemos un comentario nos dice que se tendría que especificar la sanción ¿qué más creen ustedes? a ver nos dicen por ahí se debe especificar la sanción se debe especificar de manera exacta la sanción en caso del tránsito a la peleta ¿por qué creen estimados que se debería a ver nos dicen por ahí según el principio de tipicidad debe especificar el tipo de infracción se tiene que especificar claro claro gracias en efecto se tiene que especificar el rango de la sanción no es que el administrado va pues adivinar o va a tener que posteriormente verificar ¿no? lo cierto es que sí tiene que estar establecido el tema del rango de la sanción ya sí tiene que ser tiene que ser claro y ojo en el aspecto de la tipicidad ya que lo menciona lo cierto es que la conducta infractora o el hecho infractor tiene que ser bastante claro ese verbo ya o la o los verbos rectores que te dicen que presuntamente habrías vulnerado porque ojo en etapa de instrucción estamos hablando de presuntamente ya en la razón de inicio estamos hablando de presunción no es que se ha aquí aún no se ha sancionado simplemente estamos hablando de algo que que se ha dado y que se tiene cierta certeza o cierta o hay indicios pues razonables de que sí hay una infracción bien entonces ese es el detalle y agradezco la participación muy bien continuemos hemos hablado de la etapa de notificación a los administrados los hechos que se le imputan las infracciones que tales hechos pueden construir las sanciones aplicables la autoridad competente para imponer la sanción y la norma que atribuye a tal competencia en efecto ¿por qué? porque ha ocurrido muchas veces de que por ejemplo en el aspecto del presunto hecho imputado o las normas vulneradas te colocan normas totalmente generales ¿ya? o te colocan normas que no no corresponden entonces ahí ¿qué es lo que se puede hacer? ¿qué creen ustedes? por ejemplo en aspectos estimados de que a ver te colocan una norma que no tiene nada que ver con el hecho imputado no tiene nada que ver es algo genérico o si hablamos de un sector en específico se me ocurre sector salud o sector eléctrico que colocan una directiva pues que no corresponde en ese caso en ese caso estimados lo que toman bastante o mayor relevancia es justamente el aspecto de los descargos por eso nos dicen es causal de apelación ¿ya? ¿qué más podrían hacer ahí? por ejemplo si hablamos de un aspecto de tipicidad cinco días para notificar correcto si bien es cierto que el interno de sanciones tiene cinco días ¿qué pasa si notifica pasado más días? ya pero a ver gracias gracias por la participación a lo que estoy acá es por ejemplo ¿qué ocurre estimados? si es que se debe notificar personalmente nos dice Aurea Espinosa a ver a la fecha lo cierto es que el aspecto de la notificación incluso se puede hacer por se hace ahora por casilla electrónica bien en la medida pues que se cuente con la autorización expresa del administrado para que sea así para que se pueda notificar a través de su casilla electrónica en esa línea también es permitido de que se puedan notificar por correo electrónico siempre y cuando obren el expediente esa autorización expresa para que se pueda notificar bien si en caso contrario no se encuentra de forma expresa ya no es posible hacer la notificación pero aquí sí un detalle y es algo que pasa ¿qué ocurre estimados si como administración pública notificas por correo electrónico y no tienes el acuse de recibo no tienes ya es decir supongamos en un trilateral ya no tienes el acuse de recibo como entidad ¿bastará con eso? ¿qué creen ustedes? o como autoridad administrativa tengo que hacer algo más ¿qué creen ustedes estimados en el caso que yo les planteo? si como en un trilateral el denunciante coloca que se notifica su correo electrónico ¿bien? pero ¿qué ocurre? nunca acusó recibo nunca acusó no confirmó ¿qué creen ustedes ahí que se debe de hacer? ¿o cómo es que se debería de proceder? ¿qué creen ustedes en el tema del caso en particular que les estoy comentando en el aspecto de que no acusa recibo en la notificación ojo estoy hablando en un trilateral y por parte del denunciante ¿bastará con ese correo electrónico sin acuse recibo? ¿o es que tal vez la autoridad tiene que hacer algo más? no es válido notificar el domicilio según Renier ajá ¿qué más ¿qué creen ustedes? de manera física ya sí excelente es cierto estimados van en esa línea y sí en efecto si la autoridad no tiene la acusa de recibo en el caso de por ejemplo el correo electrónico el detalle es que se tendría que notificar al domicilio que haya consignado en su denuncia o al domicilio que haya consignado en la en su ficha Renier ¿bien? es totalmente cierto ese aspecto ¿bien? ahora otro aquí antes de de del tema de los descargos sí estimados es un punto bastante importante ¿ya? porque esto va a permitir que el administrado pueda ejercer su derecho de defensa y pueda cuestionar pueda cuestionar como por ejemplo aspectos de eximente responsabilidad pueda cuestionar aspectos de vulneración del debido procedimiento entonces sí es crucial estimados incluso podemos decir que es una parte importante del procedimiento sancionador el tema de que de los descargos saber cómo formular unos buenos descargos y eso va a ayudar bastante porque lo cierto es que te podrías bajar un procedimiento sancionador en la medida pues que establezcas o interpongas unos buenos descargos y en esa línea ya que hablamos de descargos estimados ustedes creen que la autoridad administrativa debe pronunciarse de todo lo que coloque el administrado en sus descargos o sea debe de pronunciarse del todo o solamente lo relacionado al hecho imputado ¿qué creen ustedes ahí? ¿qué creen ustedes ahí mis estimados? ¿qué creen hemos se deben o mente son los tienen todo si no es lo es que tiene se ojo ojo se Quedamos sinceros, cuando interponen descargos, hay descargos bastante creativos y que te cuentan toda la historia, te cuestionan un montón de cosas que incluso posiblemente no se haya iniciado el sancionador en esos extremos, pero igual lo traen a colación. Entonces, ¿qué creen ahí ustedes estimados? ¿Que la autoridad debe pronunciarse en relación a todos los hechos o simplemente al hecho imputado en particular? Por ahí. Ojo, tenemos posiciones ahí que nos dicen de todo lo indicado, solo lo relacionado al hecho imputado, todo lo relevante en mérito del principio de razonabilidad, lo relacionado al hecho que se le imputa, solo a la imputación hecho imputado. De todos los hechos están vinculados con la sanción. Así es. Estimados, ojo con eso, solamente la autoridad tendría que, a todos nos dicen por ahí, hay dudas, pero lo cierto es estimados que la autoridad instructora tendría que pronunciarse en el aspecto de la evaluación de descargos solamente en lo relacionado al hecho imputado. Nada más. Ojo con eso. Lo cierto es que tiene que pronunciarse, tiene que evaluar tus descargos, tiene que evaluar si tú por ahí has pedido la nulidad, tendría que pronunciarse de alguna manera. Si es que por ahí tú señalas el más vulnerable debido procedimiento, tendría que pronunciarse, y el punto es que solamente, estimados, por favor, tengan en cuenta esto, tendría que pronunciarse en relación al hecho materia de cuestionamiento. Nada más. En relación a los otros argumentos, la autoridad tendrá que decir, no carece de razón, de motivo para pronunciarme en relación a esos puntos, en la medida que no es materia de cuestionamiento. A ver, partiendo del principio de tipicidad, del debido procedimiento, los ciertos estimados, y también en base a mi experiencia, es que se analizan todos los descargos, bien, y a ver, eso lo voy a desarrollar un poco más en el aspecto del informe final de instrucción, ya lo voy a, mi intención tampoco es adelantarme, pero le voy a explicar un poco a detalle, estimada Raquel, agradezco ahí la precisión. Ya, estos eran aspectos, pues, preliminares para iniciar el tema del procedimiento sancionador, y aquí estamos frente a lo que sería un flujograma, que nos va a ayudar a entender de que, cómo es que se inicia el procedimiento administrativo sancionado. Un procedimiento administrativo sancionador es iniciado, como ustedes bien saben, de parte, o también de oficio. Entonces, en la medida de que sea iniciado bajo estas dos modalidades, lo cierto es que la autoridad va a requerir información al administrado, o si es que por ahí, y es algo que está ocurriendo en la práctica, toma conocimiento a través de redes sociales, ya, es algo que pasa, ¿no? Por ejemplo, se hace un caso viral por redes sociales, por TikTok, por Facebook, entonces, la autoridad inicia de oficio el procedimiento sancionador. ¿Y cómo lo inicia? Primero hace investigaciones previas, requiere información por ahí, analiza, pues, el tema de la denuncia que se haya presentado, los medios probatorios que se haya presentado, bien, entonces, es en base a esta información, medios probatorios, de que se dispone iniciar el procedimiento sancionador, ¿ya? ¿Por qué? Porque se tiene, pues, la convicción o la posible certeza de que sí, en efecto, se habría vulnerado derechos por parte, aterrizándolo en una materia en concreta, digamos, en materia de consumidor, que se habría vulnerado derechos de los consumidores, ¿bien? Entonces, en un procedimiento trilateral, ya haciendo las investigaciones previas, se dispone iniciar el procedimiento sancionador, ¿correcto? Y se emplaza o se notifica al administrado, o, mejor dicho, a la denunciada, para que pueda interponer sus descargos correspondientes, ¿ya? Ojo con eso. Y es por eso que también lo relevante de la etapa de los descargos, ¿ya? Muy bien. Luego de que se hayan presentado los descargos, bien, se va a elaborar el informe final de instrucción. Dicho informe final evalúa los descargos, bien, y, a su vez, tiene que recomendar cuál sería la sanción que se le interpondría por la presunta vulneración de derechos. Estamos en etapa de instrucción, nada más. Es decir, aún no estamos hablando de la sanción. Otro punto es que, por ejemplo, el órgano, o mejor, el área encargada de, el área de instructiva de hacer lo que corresponde a la resolución, así como el informe final de instrucción, tiene que pronunciarse sobre todos los puntos de la denuncia que se haya interpuesto, ¿ya? Eso también, estimados, es muy importante que ustedes sepan. De que cuando se va a emitir la resolución de inicio, se tiene que pronunciar sobre todos los puntos materia de denuncia, ¿ya? Y si por ahí, pues, decide no iniciar el sancionador en relación a un extremo, se tiene que, ¿quién notifica el IFI? Ya, en la práctica, el órgano instructor es quien termina notificando, perdón, el órgano, el órgano resolutivo es quien notifica el IFI, ¿ya? Porque luego de ahí se da la parte de los alegatos, entonces, sí, es el órgano resolutivo quien termina o notifica el IFI, ¿ya? El informe final de instrucción. Luego de ello, en la etapa de instrucción, bien, se emite el informe final de instrucción, en el cual, en efecto, recomienda cuál sería la posible sanción. Y luego se deriva al órgano encargado de la sanción, al órgano sancionador. Yo les tengo una pregunta, y de hecho que ustedes, en base a la experiencia y la práctica, lo saben o lo han vivido. ¿El órgano resolutivo estimados tiene que seguir el criterio adoptado por el órgano instructor? ¿Es cierto esto? ¿Qué creen ustedes? ¿O se puede apartar? ¿Qué creen? ¿Qué consideran? ¿Debe seguir lo establecido el órgano resolutivo? ¿Tiene que seguir el criterio que adopta el órgano instructor? ¿O puede apartarse de este? ¿Se puede decir, no estoy de acuerdo? Entonces, yo, como órgano resolutivo, considero que se debe archivar. ¿Qué creen ustedes, mis estimados? A ver, por ahí veo una mano levantada. A ver, por favor. Sí, adelante. Sí, es que puede... Doctor, lo que pienso es que se puede apartar, porque el órgano instructor es uno que da una opinión nada más respecto a la sanción. Ya, sí, excelente. En efecto, estimados, agradezco los comentarios. Y sí, es cierto, el órgano resolutivo, bien, quien finalmente termina imponiendo la sanción, bien, o finalmente emite la resolución que concluye el procedimiento sancionador, puede apartarse, ya, de lo que dispone el órgano instructor. ¿Ya? Sin embargo, en la práctica, en el noventa y tantos por ciento, adopta la posición del órgano instructor, ya, es casos particulares en los cuales decida apartarse. Si es que se aparta, ojo, si por ejemplo, el órgano instructor recomienda sanción y el órgano resolutivo dice, no, no corresponde, tendría que motivar correctamente y, pues, ese cambio de criterio, ¿no? Pero en su gran mayoría termina adoptando el criterio que recomienda el órgano instructor. Ya, muy bien, agradezco, y luego de ello tenemos a la resolución, ya, la resolución es aquello que pone fin al procedimiento administrativo sancionador y esto es notificado para que pueda interponer su recurso administrativo. Una consulta, estimados, aquí la pregunta, supongamos que, a ver, en una entidad particular, municipalidad, etc., ¿no? Dispone que el plazo para interponer su recurso administrativo es cinco días. Su normativa especial, ojo, dispone que es cinco días. Sin embargo, la LPAJ establece de que el plazo para interponer su recurso administrativo es quince días. Ustedes, frente a ese supuesto, ¿cuál adoptaría? ¿La norma especial o la norma general? ¿Qué creen ustedes? Ojo, supongamos, norma especial te dice cinco días hábiles y la norma general te dice quince días hábiles. ¿Qué creen ustedes, estimados? ¿Cuál es la que tendría que tener en cuenta? Y, a ver, lo dice la general. ¿Por qué la general? A los que han respondido. ¿Por qué creen que es la general? ¿Por qué creen? Porque simplemente... Ajá, ya, José ha dado con la respuesta. En efecto, estimados, tiene que... Sin perjuicio, sin perjuicio, el aspecto de jerarquía. O sea, lo cierto, estimado, es que, de acuerdo al artículo 2 del título preliminar, del LPAJ, en la medida que la norma general sea más beneficiosa para el administrado, tendría que aplicarse. ¿Ya? Ojo con eso, y gracias. Estamos bien ahí con las participaciones. Sí, estimados, artículo 2 del título preliminar del TORALEPA, tendría que aplicarse en la norma, la más beneficiosa, en la norma general. Muy bien. Características del procedimiento sancionador. Se inicia de oficio. Por ahí, por encima de directivas. Ajá. Ya. El procedimiento sancionador, artículo 255, se inicia de oficio, o por iniciativa de la entidad, o de otras entidades. ¿Ya? O por denuncia. Y, entre ese supuesto, se inicia la investigación previa con anterioridad a la iniciación formal del procedimiento. Me preguntará, Juan Antonio, ¿cómo es esa figura de que puede ser iniciada por otras entidades? ¿No? Tú me dirás, ¿es posible? Y yo les digo que sí. Por ejemplo, ustedes saben de que la autoridad encargada de velar por la protección de los derechos en salud es su salud. Pero, ¿qué ocurre si es que dicha denuncia llega primero al Indecopi? ¿Ya? Entonces, en ese supuesto, estimados, Indecopi, en efecto, inicia el sancionador, pero va a declarar inadmisible esa resolución. ¿Bien? En la medida, pues, que corresponde a su salud, el aspecto como autoridad competente para que se pueda pronunciar. ¿Bien? Muy bien. La notificación de resolución de cargos al postil es sancionado para que presente sus descargos por escrito en un plazo inferior a cinco días hábiles a partir de la fecha de notificación. ¿Bien? Ese es el plazo sin perjuicio de que se pueda aplicar algún tipo de prórroga en la medida que se solicite de manera oportuna. Actuación de pruebas, ¿Bien? Vencido a dicho plazo y con el respectivo descargo o sin él, la autoridad instructora realizará de oficio todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos. Esto es cierto porque, a ver, se desnotifica para que puedas ejercer tu derecho de defensa, ¿Ya? Pero, si es que no terminas interponiendo tus descargos, ¿Ya? O no personas tus descargos, lo cierto es que la autoridad tiene que continuar con el procedimiento. El procedimiento no se puede detener, ¿Ya? Así es que, con o sin descargos, la autoridad tendrá que emitir su informe final de instrucción. Y, luego de ello, se emitirá la respectiva resolución final del procedimiento administrativo. ¿Bien? Luego, en esa línea, el informe final de instrucción determina de manera motivada la conducta aprobada de la infracción, la norma que prevé la infracción y la sanción propuesta o la declaración de no existencia de infracción. Esto pasa muchas veces, de que la resolución de inicio dispone de que sí habría presuntas infracciones, sin embargo, es gracias a los descargos, en los cuales, pues, se presentan medios probatorios, en los cuales se cuestiona aspectos de la tipicidad, se cuestiona aspectos del debido procedimiento, en los que, finalmente, hacen que el órgano de instrucción, o el momento de que se emite el informe final de instrucción, terminan recomendando o absolviendo de que no da mérito a una multa, ¿ya? Pasa, en realidad, y es por eso, estimados, lo muy importante de que son los descargos. Pues, muy bien, el informe final de instrucción se notifica al administrado para sus descargos, pero, como les mencionaba, el informe final de instrucción es notificado por el órgano resolutivo. Es lo que ocurre, por el órgano sancionado, es lo que ocurre. Y el órgano sancionado, pues, dentro de sus facultades, puede disponer, en realidad, a actuaciones complementarias, como, por ejemplo, si es que por ahí tiene algún tipo de duda, o desea un mayor sustento documentario, podría pedir documentos, o incluso alegatos orales, a fin de que quede todo claro en relación a los hechos en materia de cuestionamiento. Luego de ello, tenemos a la resolución del procedimiento, la cual puede culminar con la imposición de una sanción, o la no existencia de la infracción. Bien, eso es cierto, porque, recordemos, estimados, que la resolución de inicio de un sancionador no quiere decir que eres culpable, o que ya, sabes qué, esto va a terminar en multa, o esto va a terminar en sangre. No, no, no. Cuando se notifican una resolución de un sancionador, en realidad estamos hablando de hechos presuntivos, bien, pero lo cierto es que también como autoridad administrativa tienes que tener elementos de convicción, o una, a ver, como una adecuada teoría del caso, de que se habría vulnerado derechos. ¿Por qué? Porque a veces se inicia a sancionadores cuando en realidad no corresponde. Y yo hago particularmente la crítica en el tema de los procedimientos trilaterales, porque a veces cuando se inician los sancionadores, le estás dando como autoridad una falsa expectativa al administrado. Le estás dando a entender que puede terminar en una sanción, ¿ya? Entonces, a ver, si es que la persona competente de evaluar si corresponde o no un sancionador, tiene que revisar todos los actuados por parte del órgano encargado de hacer las investigaciones preliminares, la documentación, y en base a ello determinar si es que corresponde o no iniciar el sancionador. Porque, como mencionaba, a veces, o bueno, al iniciar un sancionador en un bilateral, estás dando a entender o le generas una expectativa al usuario, al consumidor afectado, de que puede ser sancionado, de que su caso va a ser un caso ganable. Sin embargo, cuando llega al órgano instructor, el caso, ahí se ve que no hay medios probatorios, de que son hechos subjetivos, de que corresponde a absolver, ¿no? Entonces, es ahí que el usuario, el consumidor, se genera una falsa imagen, ya que has destruido su expectativa y te dice, el Estado no sirve, se han vendido, o incluso se presumen actos, ¿no? Incluso actos ilegales. Muy bien. A ver. Nos menciona, el órgano sancionador, ¿qué pasa si copia y pega un informe de la Contraloría? Lo cierto es estimado de que el órgano sancionador tiene que emitir una resolución debidamente motivada. Y si es que el administrado, las partes, no están conformes con dicho pronunciamiento, pueden presentar su recurso de reconsideración o su recurso de apelación. Ojo con eso. ¿Ya? Y aquí yo tengo, o les hago la pregunta, ya que estamos hablando de cómo cuestionar aspectos del debido procedimiento. Si es que, supongamos, aquí, en la parte que se me notifica la resolución de cargos, al momento de que yo presente mis descargos, ¿es posible, estimados, que yo pueda pedir la nulidad? Cuando se me está notificando la resolución de inicio, ¿es correcto esa etapa de que yo pueda pedir la nulidad porque se estaría vulnerando el debido procedimiento? ¿Qué creen ustedes? ¿Es válido de que yo pueda pedir la nulidad? ¿Es válido? 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 ¿Válido? ¿Es válido? ¿Es válido? ¿Es válido? ¿Válido? ¿Válido? ¿Válido A ver, vamos a revisar varias respuestas nos dice no, no ¿Qué más nos señala? La nulidad es después del IFI ante las razones del ISO solo procede descargo más no recurso ¿Por qué tendría que ser cuando esté en la etapa de recursos impugnatorios? Por ahí nos dicen ojo, hay posiciones contrarias nos dice si se puede, la nulidad se puede pedir desde el momento que te imponen la papeleta de tránsito el descargo y nulidad del acta administrativo una vez presentado nos preguntan una vez presentada el descargo y vencido el plazo se puede presentar ampliación de descargos presentando medios probatorios al posible ¿Cuál sería la normativa que me ampare? En el caso concreto acá nos cuentan un caso Ya Estimados la formalidad agradezco los comentarios la formalidad para interponer una nulidad o cuestionar es a través de un recurso administrativo ¿Ya? Ojo con eso He visto varios descargos o varios casos en los cuales en los descargos te deciden o solicitan de forma expresa la nulidad te dicen la nulidad interpongo la nulidad porque se ha vulnerado mi derecho de defensa porque la la normativa este no es la correcta y un montón de argumentos ¿Ya? pero lo cierto es estimado es que para interponer la nulidad solo se plantea con recursos impugnativos Ajá Exacto Muy bien vamos ahí agradezco estamos muy activos Ahora vamos a hablar un poco ya que hemos mencionado los aspectos del del procedimiento sancionador aspectos en los cuales se aplica el tema del eximente de responsabilidad ¿Ya? Caso fortuito o fuerza mayor o el incumplimiento de un deber la incapacidad mental la orden obligatoria de autoridad competente o el error inducido por la administración por un acto o disposición administrativa confusa o ilegal Lo cierto es mis estimados alumnos es que en el caso de que se solicite un eximente responsabilidad el momento en los cuales lo debe de solicitar es justamente a través de los descargos si es que si es que vas vas a cuestionar o digamos te vas a allanar o vas a solicitar eximente responsabilidad o vas a solicitar la prescripción el momento el momento correcto es en los descargos por ahí vi una pregunta en la cual me decía ¿qué pasa si se pasó el plazo para presentar mis descargos? ¿qué ocurre? ya en ese supuesto de ¿qué ocurre? o ¿qué pasa? mi sugerencia o recomendación sería ojo pues hablamos también de un plazo razonable o que el procedimiento aún se encuentra en etapa de instrucción ¿bien? no hablamos de que cuando ya culminó todo si no hablamos de un plazo razonable que se la pasa algunos días por ahí entonces si es que ha ocurrido ese supuesto en particular yo sugiero ojo de que igual presenten sus descargos igual presenten ¿ya? porque si al órgano instructor no se pronunció o es decir emitió el IFI el informe final de instrucción antes de que tú presentes los descargos el detalle es que si estos descargos tienen medios probatorios contundentes o medios probatorios que contribuyen al caso ¿ya? lo cierto es que tendría que pronunciarse la autoridad de hecho tendría que emitir un pronunciamiento ¿ya? entonces frente a ese supuesto yo te diría presenta igual los descargos y en la medida que son hechos relevantes o medios probatorios relevantes igual la autoridad tendría que pronunciarse ¿ya? ojo ojo con eso ahora en esa línea el tema del eximente se tiene que presentar medios probatorios que justamente acredite ello no es porque ¿sabes qué? solicito eximente responsabilidad ¿ya? porque ha habido un error inducido por la administración o ya a ver si hablamos de ese tipo de supuestos un correo electrónico ¿no? en el cual te indiquen pues de que ¿sabes qué? no debes que la propia autoridad ¿no? o otra área o otro órgano te haya dicho frente a la obligación de presentar reportes mensuales que otra área te haya dicho ¿sabes qué? te encuentras exonerado o no presentes entonces entonces frente a ello pues es presentar tu medio probatorio correspondiente ¿bien? nos preguntan por ahí en un informe específico de la Contraloría ¿pueden dar una presunta responsabilidad sin forma de penal paz entidad para una sola persona? a ver en los casos de la Contraloría particularmente de igual manera ellos recomiendan ojo ojo ahí en ese detalle recomiendan el tema de las sanciones ya a ver seguimos determinación de responsabilidad y atenuantes si se inició un PAS el infractor reconoce responsabilidad de forma expresa y por escrito la multa se reduce hasta un montón o menor de la mitad de su importe estimados una pregunta ¿qué ocurre? si es que en mis descargos ¿ya? yo manifiesto ¿sabes qué? reconozco la responsabilidad ¿sabes qué? te digo si autoridad yo he cometido este hecho infractor te hice pero líneas más abajo te empieza a decir sin perjuicio lo anteriormente señalado por tales motivos no se ha infringido la norma y te empieza a refutar cuestionamientos legales ya ¿qué creen ustedes ahí? ¿sería válido tener o aceptar ese ese reconocimiento de responsabilidad? ¿qué creen ustedes enfrente de ese supuesto? por un lado en un párrafo te digo reconozco de forma expresa bien ¿no? por escrito que he infringido ya ojo te dice pero líneas más abajo te dice sin perjuicio lo he señalado debo indicar de que el hecho imputado sabe que carece de motivación vulnera el derecho el tema del principio de tipicidad etc ya ¿qué creen ustedes? ¿sería válido aceptar o se debe aceptar ese reconocimiento de responsabilidad la autoridad debe aceptarlo? ¿qué creen ustedes mis estimados? que sí que no frente a ese supuesto que por un lado me dices que sí reconoces pero por otro lado estás que estás que pues refutas ¿no? ¿qué creen ustedes ahí? a ver si por ahí hay más opiniones porque ojo lo cierto es que ese tipo de situaciones en la práctica ocurre ¿ya? es como que por ahí aprovechas el momento y como abogado que te toca le toca representar aprovechas ¿no? ¿sabes qué? dices ya reconocemos pero de taquito agregamos tales argumentos cosa que si no aceptan el pedido de forma expresa por los descargos terminamos bajando el caso ¿ya? ¿pero qué creen ustedes ahí? ¿de que sí se debe aceptar los descargos? ¿se debe aceptar ese reconocimiento de forma expresa? ¿o no? ¿no lo debo aceptar? ¿qué creen ustedes mis estimados? ¿no? 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 A ver, nos dicen por ahí que no, que no se acepta, que sí se acepta. No dicen, sí se acepta, por ahí. Ya, a ver, frente a ese supuesto estimados, lo cierto es que sí se acepta. A ver, por ahí si alguien más quiere agregar, ¿se acepta? ¿no se acepta? A ver, vamos viendo. Ya, a ver, frente al supuesto, es ambiguo, ¿ya? Es correcto, es ambiguo, ¿bien? Y el punto es que no se tendría por aceptado ese pedido o ese reconocimiento expreso. Porque, a ver, por un lado me dices, sí, yo no he cometido infracción, mejor dicho, reconozco que he cometido, tengo responsabilidad sobre esto, pero por otro lado, líneas más abajo me dices, sin perjuicio de esto, empiezas a refutar. Entonces, no queda claro, eres culpable o no, estás aceptando o no. Entonces, en adelante, ¿bien? Si es que ven que la situación amerita reconocer la responsabilidad de forma expresa y por escrito, entonces, dejemos en claro, desde la parte de arriba del escrito, desde el tengase presente, de que se está reconociendo la infracción, ¿ya? ¿Por qué? Porque es cierto, y es la forma, ¿no? En la cual el reconocimiento debe ser de forma expresa, ¿ya? Y además por escrito, entonces, si es que por ahí tú cuestionas, no, se toma que no estás reconociendo finalmente, y pues, entonces, no se tiene en cuenta, estimados, ellos, en el momento de evaluar las atenuantes, ¿ya? Ojo con ese detalle que sí es importante. Luego, la parte de la resolución. La resolución que ponga fin al procedimiento no podrá hacer hechos, no podrá aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento. Acá justo hablábamos del tema de la nulidad. También de la ejecución de la resolución. Y cuando el factor sancionado recurra o impugne, no se podrá imponer sanción más grave. El principio de la previsión de reforma. Bien, voy a aprovechar para resolver algunas preguntas, ya, de que han estado ahí formulando, a ver, por favor, para que no se me pase ninguno. Ya, el, a ver, vamos, vamos, vamos. Ante la resolución de inicio solo procede descargo más no recurso. Ya, porque se tendría que, si se puede, ahí, esos son los comentarios. Una vez presentada el descargo y vencido el plazo, ¿se puede presentar ampliación de descargo presentando medios probatorios? Esa sí la, estimó Oliver, sí la llegué a responder. En el caso concreto de una papeleta, es que la papeleta está mal llenada y no cumple con el protocolo de intervención, por ejemplo. Está vacío. El espacio donde se pone la conducta infractora detecta. Ya, en base a mi experiencia, estimó Luis Eduardo, si es que falta ese tipo de aspectos importantes en una papeleta, ya, sí, pero tienes que solicitar la nulidad. Ajá. Por ejemplo, en el caso de la ATU, la Autoridad de Transporte Urbano, sí, ese tipo de cuestionamientos cuando falta, por ejemplo, no colocan la información de la persona encargada del operativo, ya, o no marcan bien cuál sería la infracción. Entonces, sí, sí, estimado, esos son cuestionamientos que, mediante una nulidad, podrías solicitarlo. Sí, sí, estimado Luis Eduardo. La nulidad solo se plantea con recursos administrativos, correcto. Luego, por ahí, un doctor presentó un escrito de alegación antes del IFE, sucediendo como medio de prueba que una APT fue modificada, la administración se modifica indicando que no hay descargo. ¿Qué actuaciones se podría realizar? Como le mencionaba, sin perjuicio estimado del plazo para interponer el descargo, podrías mencionarlo, ya podrías agregar medios probatorios durante el proceso, y sería, a ver, por parte del órgano resolutivo, tendría que, de alguna forma, pronunciarse. Sería lo, sería lo ideal, pero, ojo, la medida, pues, que puedas adjuntar documentos importantes o relevantes, ya, sí, sí, tendría que pronunciarse. Muy bien, deben ser considerados como alegatos. Ah, ya, por ahí él respondió, doctor, ¿cuántas veces la entidad puede iniciar el nuevo procedimiento en el caso de la caducidad? Ya, el aspecto de la caducidad es una figura que lo vamos a tocar, pero es algo que ocurre solamente en los procedimientos administrativos sancionadores puros, en los PAS puros, en los que, por ejemplo, son aspectos, el caso de supervisiones, bien, en esa línea, solamente será para PAS puro, nada más, el aspecto de la caducidad. Y si es que, por ejemplo, si se declara la caducidad, pese a que se amplió por tres meses más, lo cierto es que la autoridad abre un nuevo expediente y otra vez inicia el procedimiento sancionador. Ojo, ¿no? En ese aspecto, sí, no habría problema en la medida que sea dentro del plazo de los cuatro años. Es correcto ahí las precisiones que te han hecho estimado. A ver, Stephanie nos pregunta, una consulta, hubo un caso de un nombramiento que se iban a nombrar con documentos falsos, pero la entidad nunca los sancionó. Eso fue en el 2019, el caso ya prescribió, se puede abrir o ya no. A ver, es que ahí tienes la posibilidad, a ver, podrías informar incluso a la OCI de esa entidad, como una denuncia anónima, bien, ojo, o tal vez también como una, por un tema penal. Desde el punto de vista administrativo, en efecto, sí, pues en la medida que han pasado los cuatro años, sí, se podría considerar que este hecho ha prescrito. Ya, aunque si es 2019, creo que, dependiendo, podría estar vigente, porque recordemos que en el año 2020 hubo una suspensión de plazos de 80 días, calendario. Entonces, pues solo digo, puede ser, dependiendo del mes del año 2019, puede ser que aún ese caso esté con vida, ya, sería ahí contabilizar si es que aún está vigente el tema. Muy bien, a fin de poder ir recapitulando lo que hemos conversado hasta el momento, la fase instructora, es en la cual se debe tener en cuenta, en la resolución de inicio, bueno, a ver, en la medida que, en virtud a los documentos que se tenga, y de la evaluación que se haga del caso, se tiene que determinar si correspondería la apertura o el archivo. Muy bien, en esa línea, estimados, existe la figura de la subsanación voluntaria, o lo que se conoce también como el eximente de responsabilidad, ya. El tema de esos, estimados, es que el eximente de responsabilidad no se va a poder aplicar, evidentemente, en todos los casos, ya, porque no va a ser posible revertir a una fase anterior la infracción, porque supongamos, en un caso de salud, en un caso de una mala intervención quirúrgica, complicado, pues, que puedas revertir a una etapa anterior, es muy complicado. Entonces, frente a ello, va a depender mucho del caso en particular, sin embargo, si es que hablamos de procedimientos sancionadores puros, sí, sí sería, sí podría ser válido, ¿no? Por ejemplo, supervisiones, sí, la figura de la subsanación voluntaria es posible, ¿por qué? Porque en la medida que tú hayas podido subsanar esta conducta, antes del inicio del procedimiento, ya, no se tendría que iniciar, porque ya has revertido, pero, a ver, estimados, no simplemente basta con decir a la autoridad, ¿sabes qué? Solicito el eximente de responsabilidad. No, no, tienes que juntar medios operatorios con fecha cierta, de que, en efecto, hayas subsanado lo que se ha encontrado en la supervisión. Ojo con eso. A veces muchos administrados simplemente presentan, te dicen alegatos, nada más, te dicen, ¿sabes? Te dicen sin sustento documentario. Y el punto es que tienes que presentar un sustento relacionado a la subsanación, ¿ya? Cuando el PAS no sería puro, ya, si es posible, a ver, supongamos en un procedimiento trilateral, en un caso de seguros, ¿no? En el cual, por ejemplo, por unos días, la usuaria se quedó sin cobertura de seguro, ¿ya? Y en la medida, pues, que se da cuenta la denunciada, a partir del requerimiento de información que hace la autoridad, entonces decide, pues, subsanar, o decide otra vez afiliarla, porque fue un error del sistema de la empresa de seguros, en la medida que no se cause un hecho o un daño real, ¿ya? O sí podríamos considerar que se estaría subsanando o que se estaría revertiendo el hecho infractor. Sí podríamos considerar ello, ¿ya? Es el ejemplo que te puedo dar en relación a un procedimiento trilateral. Pero, a ver, va a depender mucho del caso en concreto, porque, como les mencionaba, supongamos si es un tema de una intervención quirúrgica, en la cual le has causado un daño al usuario, es bien complicado que vas a subsanar eso, ¿no? O sea, no sería posible, ¿ya? Y medidas de carácter provisional también se pueden emitir conjuntamente con la resolución de inicio. Dirigidas a evitar que un daño se torne irreparable. Y importante saber que no tienen un carácter sancionado. Ya, aquí no se está sancionando para nada. Simplemente son medidas que se dictan de forma adicional a la presunta infracción que se haya cometido. Muy bien, descargos. Ojo, esto particularmente lo que les estoy comentando ahora es el procedimiento administrativo sancionador que ocurre en su salud, ¿ya? Es por eso el tema de los plazos para interponer descargos. De acuerdo al reglamento de infracciones y sanciones de su salud, son 10 días hábiles los que tienen para interponer sus descargos. Y adicionalmente pueden solicitar una prórroga por 10 días más. Es decir, en la práctica tendrían 20 días hábiles para interponer sus descargos. Bien, dicho esto, una vez recepcionados los descargos, se realizan pericias o tal vez actuaciones de oficio, porque puede ser, por ahí si es un tema bastante técnico, que hay que requerir una opinión técnica a un colegio profesional o alguna otra autoridad a fin de que pueda pronunciarse. Entonces, si es que hay que requerir documentación adicional, lo puedes hacer. Y se podrá solicitar a otras autoridades, información u opiniones técnicas. Eso es totalmente válido, porque esto va a ayudar a que tengas un caso bastante sólido y que posteriormente no corra ese riesgo de que puedan terminar bajándose el caso. Eso es lo que realmente a veces pasa. Muy bien. Esto, en resumen, va en la línea del flujograma que yo les presentaba hace un momento. Estos, por ejemplo, son los órganos, las distintas áreas por parte de esta entidad, en el presente caso su salud, en las cuales, por ejemplo, tenemos las áreas encargadas a la supervisión de clínicas y hospitales, o las encargadas de supervisión de las empresas aseguradoras, y propiamente... ¿En qué tiempo comentado? Es solo para salud. Doctor, en tiempo, ¿qué ha comentado? Es solo para salud. No, es Victoria. Disculpen, no me queda un poquito clara la pregunta y por favor se podrías precisar. Dichos órganos estimados son encargados de realizar... Ah, sí, sí, estimada Victoria. Aplica para su salud. Sí, sí, sí. Esto en virtud de su propio reglamento de infracciones y sanciones. Es el plazo que sea interpuesto o que está establecido. Muy bien. En el caso de... En el caso de... A ver, perdón. Ya. A ver. En el caso de los órganos encargados de la investigación, ya, ellos hacen las supervisiones y de igual forma recepcionan las denuncias. Y son los encargados de recopilar información y también de emitir un informe. Ojo con eso, ¿ya? Emiten un informe en el cual trasladan al órgano instructor para que pueda hacer la etapa de evaluación. Si se corresponde iniciar o no el sancionador. Y, a ver, lo cierto es que también este informe no digamos no es puede ser cuestionable, ¿no? Por ahí, ¿sabes qué? En la medida que requieres mayor información o te presentan mayores medios probatorios puede ser que dispongas que no se termine iniciando el procedimiento sancionado. ¿Ya? Luego de esto si es que se dispone de iniciar el PAS y se emite el respectivo informe final de instrucción pasa a la fase resolutiva para que se emite el informe perdón para que se emite la resolución final. Con eso si es que las partes no están conformes con dicha resolución van o pueden interponer un recurso administrativo. Ojo hay casos en los cuales se le da la razón a la persona que denuncia en ciertos aspectos pero en otros se dispone el archivo. Entonces si es que no estás conforme en relación a los puntos que se ha declarado el archivo entonces estimado ahí puedes interponer un recurso de apelación solamente frente a esos extremos nada más. Y en razón de ello el tribunal o la respectiva sala tendrá que pronunciarse. Ya esta es la fase instructora de igual forma ya ya hemos desarrollado ya muy bien ¿Y qué es lo que debe contener el informe final de instrucción en líneas generales? Identificar al infractor y las partes ¿Ya? Identificar ¿En qué sentido? Identificar en el sentido de que la razón social el número de RUC importante colocar ¿Por qué? Porque a veces ocurre de que a ver la denunciada o la administrada tiene varias sedes y cada sede pues maneja digamos un diferente RUC Entonces es muy importante a efectos también del procedimiento coactivo es muy importante el identificar individualizar muy bien ¿Ya? Luego de esto tenemos la descripción de los hechos que configuran la presunta infracción importantísimo establecer ahí el propio cuadro el cual la resolución de inicios ha pronunciado Yo tengo una pregunta estimados ¿El informe final de instrucción puede desarrollar o tocar puntos adicionales al hecho imputado? ¿Qué creen ustedes? ¿O solamente debe pronunciarse sobre el hecho imputado? ¿O puede mencionar normas adicionales que no fueron notificadas en su oportunidad mediante la resolución de inicio? ¿Qué creen ustedes? ¿Tiene esa potestad el la fase el órgano instructor? Ah ya sí sí estimada ahorita lo hago pero quiero preguntarles esto el órgano instructor tiene esa facultad de pronunciarse de forma adicional a cosas no establecidas sin el hecho imputado ¿es posible eso estimados? ¿Qué creen ustedes? ¿Es tan amplia su potestad sancionadora o esas competencias que tiene para que sí puede pronunciarse? ¿Qué creen ustedes ahí? No solo sobre el hecho imputado nos dice es correcto estimados lo que ustedes mencionan no Juliana nos dice no puede pronunciarse no a ver tengan en cuenta esto estimados y quiero también que tengan en claro porque si ustedes notan de que se ha pronunciado de manera adicional al hecho imputado es materia de cuestionamiento ¿ya? porque solamente el IFI no es apelable en ese aspecto a ver a lo que iba si es que el IFI bien el informe final de instrucción se pronuncia en aspectos adicionales al hecho imputado o te coloca normas adicionales que no se habrían vulnerado en las cuales no tenías conocimiento ahí sí se estaría vulnerando pues el debido procedimiento ¿no? ojo ojo con eso es es importante que ustedes puedan saber sobre eso bien ahora descripción de los descargos y análisis es importante también como parte de la evaluación de los descargos de que el especialista legal que evalúa dicha información pueda extraer los descargos más importantes y los relacionados al hecho imputado bien eso es eso es lo que tendría que hacer y respecto a estos descargos y ya habiéndose establecido los puntos controvertidos materia del caso tiene que realizar el respectivo análisis ya y en relación al análisis seamos sinceros en muchas entidades ocurre que simplemente colocan imágenes capturas de pantalla del expediente y de frente se van al a la recomendación concluyen concluyen de que sí se aprecia de que se haría vulnerado ¿ustedes creen estimados que eso es un correcto análisis? de que una autoridad al momento de hacer el IFI ah capturas de pantalla y simplemente concluya de frente sí ¿sabes qué? aquí se advierte vulneración ¿es válido eso? ¿es válido qué creen ustedes ahí mis estimados ajá no dicen no debe demostrarlo fundamentarlo es correcto estimados el punto es que tiene que pronunciarse hacer un correcto análisis sobre todos los hechos materia de análisis he visto casos en los cuales a veces en el informe final de instrucción simplemente se colocan las imágenes o capturas de pantalla del expediente pero no no analizan realmente ¿ya? ajá no analizan simplemente colocan las imágenes y ya de frente de conclusión ¿y dónde está el análisis? ¿dónde está la motivación de por cual tu autoridad me dices que sí habría vulneración? o sea no eso estimados también es un es un punto cuestionable ¿ya? ¿por qué? porque sí tendría que pronunciarse en relación a todo y hacer un correcto análisis y también una conclusión ¿ya? luego de ello tendría que también hacer la respectiva ponderación de criterios para la aplicación de sanción a ver con con este punto ¿a qué voy? y también para poder explicarle un poco de cómo es que podría entablarse un adecuado descargo el descargo es muy importante porque en líneas generales te permite ejercer tu derecho de defensa ¿correcto? pero no simplemente basta con refutar el hecho imputado ¿ya? a veces a veces a veces en gran parte se utiliza el descargo como simplemente para decir a la autoridad ¿sabes qué? yo no cometí esto por tales razones pero no lo cierto es que un descargo también te permite a ver primero cuando tú revisas tu resolución de inicio tienes que evaluar por ejemplo la fecha de hechos cuando desde en la el hecho imputado ¿qué fecha establece? ¿ya? partir de eso ¿qué fecha establece? ¿por qué? ¿por qué Juan? ¿por qué tengo que partir de eso? ¿por qué? porque en virtud de ello puedes solicitar la prescripción ¿ya? ojo con eso entonces no lo quiero decir como a forma de checklist ¿no? pero a ver si yo veo un hecho imputado en principio se tiene que respetar la tipicidad ¿ya? tiene que haber tiene que ser claro preciso el hecho imputado entonces en la medida que el hecho imputado te establezca fecha ¿ya? esa fecha me va a ayudar a mí ¿no? si es que me toca a mí defenderme de un PAS para saber si es que puedo interponer el aspecto de solicitar la prescripción ¿ya? ojo con eso luego si es que veo que la situación pues está complicada ¿no? podría allanarme al procedimiento o aceptar responsabilidad ¿ya? otro aspecto adicional ¿no? si hablamos de un PAS puro también podría solicitar la caducidad ¿no? podría solicitar la caducidad entonces veamos a los descargos no solamente como el hecho del cual me permite refutar el hecho imputado sino los descargos me permite la posibilidad de cuestionar actuaciones procedimentales o solicitar prescripción caducidad el tema de atenuantes eximentes solicitarlo de forma expresa ¿ya? ojo con eso el momento de cuando lo debes solicitar es justamente tus descargos es por eso que es tan importante o relevante el tema de los descargos ¿bien? luego de esto también tiene que haber la ponderación de los criterios para la aplicación de la sanción ¿ya? esto si tiene que que ser eh quedar claro ¿por qué? porque se tiene que establecer estimados si es que realmente se evidencia un daño real o un daño potencial ¿ya? porque lo cierto es estimados que no va a ser igual ¿ya? la sanción cuando es un tema de un daño real o sea de hecho que ahí existe realmente la vulneración entonces a efectos de graduar la sanción se tiene que hacer el análisis y determinar si es que aquí ha habido un daño real o un daño potencial ¿ya? luego de esto se tiene la recomendación de la sanción o el archivo ya eso es cierto y la recomendación también de medidas correctivas y el plazo de implementación va a depender mucho estimados del caso en concreto en el cual se dicten el tema de las medidas correctivas lo cierto es que no es la regla general pero también a lo que voy a ustedes es que si es que se va a interponer una denuncia ya tienen que solicitarlo de manera expresa ¿sabes qué? me genera peligro mayor vulneración el hecho de que esperar hasta que resuelvas el caso bien me genera eso entonces solicitenlo soliciten de forma expresa sería también una recomendación ya y el informe final de instrucción es inimpugnable ojo con eso ¿y quién notifica? me preguntarás en su gran mayoría bien o lo que ocurre en la práctica es que se notifica el órgano resolutivo es que notifica el informe final de instrucción aprovecho para poder responder las preguntas en el acto a ver si la queja administrativa el órgano instructor solo admite uno de los hechos y se efectúa una apelación y la otra parte de los imputados ¿qué suceso va a tener conocimiento? si la queja administrativa el órgano instructor solo admite uno de los hechos y se efectúa una apelación ah ok a ver igual si es que no está conforme con lo que sea con lo que a ver en principio con lo que sea dispuesto a iniciar el procedimiento sancionador mediante la resolución y en esa línea lo que ha desarrollado el informe final de instrucción lo que podrías hacer un remedio es el interponer una queja ante el superior jerárquico sería también lo recomendable a efectos de que el tribunal disponga que se pueda emitir un informe o pueda considerar pues que se realicen las actuaciones correspondientes pero sí es posible yo creo que con una queja por defectos de tramitación podrías hacer de que puedan volver a evaluar la respectiva resolución o el aspecto que no consideras que se haya pronunciado ¿cuál es la medida si no se motiva el informe? en ese caso estimado a ver en principio sin que esté establecido podrías presentar un escrito como un tengase presente con la finalidad de que el órgano resolutivo pueda emitir un pronunciamiento o pueda tal vez verificar de que no sea correctamente motivado porque ocurre de que por ejemplo va a depender también de la entidad en concreto ojo con esto de que si el órgano resolutivo ve que han emitido un informe final de instrucción que carece pues de un análisis que carece de de medios probatorios bien y que no sea obviamente motivado en algunos casos el órgano resolutivo lo devuelve al órgano instructor le dice sabes que tienes que motivar de forma correcta pero va a depender también de qué tan qué tan cerca está la fecha de prescripción ojo ojo con eso la fecha de prescripción es algo latente presente ya en en varias entidades entonces si es que ves que tu informe final de instrucción carece de ese tipo de análisis es muy escueto tal cual como les mencioné el ejemplo te coloca imágenes y no hay ninguna conclusión entonces sí yo recomendaría pues que presente un escrito ya si sería válido común tengase presente a fin de que el órgano resolutivo tenga en cuenta esto o sin perjuicio de ello interponer una queja por defecto de tramitación porque consideras pues que el órgano instructor no ha emitido un correcto informe final de instrucción totalmente válido estimado el tema de la queja ya no solamente basta el tema de la queja cuando se exceden del plazo para resolver ya sino considero particularmente que la queja también podría ayudarte en el tema de frente a ese tipo de casos en los cuales no hay una debida motivación vamos respondiendo a ver cuando hay una sanción y se sube a servir ¿cuántos días será publicado? si se sube después ¿qué pasan los días de sanción? ¿por qué no aparece en la página de servir? ah esos son temas disciplinarios cuando hay una sanción a ver cuando hay una sanción y se sube a servir ¿cuántos días publicado? bueno ahí luego tenemos la siguiente consulta en el caso de una fotopapeleta que ya está para prescribir ¿quién se está en la prescripción? ajá a ver si es que ya pasa el plazo de prescripción posteriormente presentas un escrito y solicitas la prescripción no no habría ningún problema ¿qué otros remedios se pueden interponer en el IFE? doctor en el caso de una municipalidad provincial ¿quiénes conforman la autoridad sancionadora? ah en esos puntos a ver en la resolución de inicio estimado se tiene que dejar bien en claro quién es la autoridad instructora y la autoridad resolutiva ¿ya? ¿por qué? porque tiene que existir esta dependencia esta separación de áreas porque son áreas independientes ¿no? entonces ambas áreas pueden tener criterios distintos o tal vez criterios pues similares pero el punto es que en la resolución de inicio estimado te tiene que especificar quién es la área encargada de la parte resolutiva ¿cuánto tiempo tengo para responder una solicitud de prescripción sabiendo que la comisión de la falta ya prescribió? a ver en esos aspectos de la prescripción hay que tener en cuenta lo siguiente ya que estamos hablando de la prescripción vamos a hablar de la prescripción a ver se trata se trata de una limitación en el ejercicio de la prescripción lo que busca es que la autoridad administrativa pueda resolver el caso dentro de ese plazo ya porque a ver si es que te excedes de dicho plazo o ya se te pasa los cuatro años para resolver lo cierto es que existe responsabilidad funcional ya entonces frente a ese supuesto ya lo cierto es que existe la figura de la prescripción y además que busca otorgar seguridad jurídica al administrado y garantiza la eficacia de la actuación de la administración bien y se da por la sola constatación del plazo otorga seguridad jurídica y garantiza la eficacia de la actuación de la administración muy bien va a depender como le decía la llamada Sandra del caso en particular esto porque aquí tenemos tres tipos de prescripción de acuerdo al decreto legislativo 12-72 en qué momento se suspende la prescripción estimado se suspende al momento que notifican la resolución de inicio del PAS correcto la razón de inicio del PAS suspende o mejor dicho correcto la prescripción muy bien ahora el cómputo del plazo de prescripción infracciones instantáneas ya a partir del día en que se comete la infracción es decir y es justamente la regla general en gran parte de los casos infracciones continuadas desde el día de la última acción constitutiva de la infracción ya por ejemplo aterrizando en el caso de salud supongamos que una una persona una usuaria va a atenderse en un día determinado ¿no? sin embargo por el el plazo alrededor de seis meses o un año se sigue atendiendo de forma continua en este hospital o en esta clínica pero se advierte que en el en ese plazo en ese rango de años existió presunta existió vulneraciones a sus derechos ¿no? por ejemplo no se le quiso atender de manera oportuna no se le quiso dar los medicamentos entonces hubieron varias acciones ¿correcto? entonces frente a ese tipo de acciones continuadas en este caso para efectos de evaluar la prescripción entonces se considera la fecha pues de la última atención o de la última acción presuntamente infractora infracciones infracciones permanentes desde el día en el cual la acción cesó ¿ya? importante estimados porque a ver la prescripción va a depender mucho del caso en particular y aunado a ello quería hacerle mención recordemos que en el año 2020 se suspendió el tema de los plazos ¿ya? y si por ejemplo hablamos de hechos que hayan ocurrido antes del 10 de junio en el 2020 lo cierto es que al plazo de prescripción de los 4 años tendría que contarse de manera adicional los 80 días calendario ¿ya? ojo con ese punto porque a veces solicitan la prescripción he visto muchos casos en los descargos ¿sabes qué? ya es de la prescripción porque ya pasó los 4 años ¿ya? porque lo mío es una infracción instantánea ¿pero qué ocurre? cuando vemos hablamos de hechos ocurridos en el 2019 ¿bien? o hechos ocurridos antes del 10 de junio 2020 entonces en ese supuesto ¿qué corresponde? contar los 80 días calendarios adicionales al en virtud del tema del plazo COVID ¿ya? muy bien continuamos entonces estimado Sandra la prescripción son son 4 años ¿bien? esto en virtud de ojo es es la regla general puede ser que la norma especial en ese caso te establezca el plazo de dos años o tres años muy bien caducidad importante estimados porque existe una gran diferencia entre lo que es la prescripción con la caducidad también se aplica a temas de odema sí o sea a ver va a depender mucho estimados de que es lo que señale la normativa especial ¿por qué? ¿por qué Juan? porque por ejemplo en el caso del código de protección al consumidor te dice que ahí la prescripción son 2 años ¿correcto? es la norma especial el código de protección al consumidor te dice que la prescripción son 2 años ¿bien? en el caso estimados de los procedimientos de su salud la prescripción son 4 años ¿ya? porque así lo establece la LEPA entonces va a depender mucho de la normativa especial que tenga el caso en concreto muy bien caducidad es el plazo máximo para resolver un procedimiento de admitido sancionador puro y es de 9 meses contados desde la notificación de la imputación de cargos muy bien la excepción es que se puede ampliar por 3 meses más a través de la resolución debidamente sustentada previa a su vencimiento transcurrió dicho plazo sin que se notifique la resolución se declara la caducidad efectiva de forma automática y el archivo pero ojo esto no quiere decir que la autoridad ya te da su potencia sancionadora eso no estimados esto si es que se declara la caducidad de un procedimiento lo cierto es que ok se archiva ese expediente pero con los mismos actuados o con los mismos medios probatorios que se tenga se vuelva a iniciar otro y me preguntarás que Juan ¿se puede iniciar de forma perpetua por muchos años? no ahí solamente podrá iniciarlo dentro del rango pues de o podrá mejor dicho resolver el procedimiento dentro del plazo de los 4 años ¿no? con tal partida de los hechos ¿ya? ojo ojo con eso en la figura de la caducidad y la prescripción ¿bien? ¿queja por defecto de la tramitación? si me parece relevante explicarlo a ustedes a efectos de que esto es un remedio un instrumento un remedio procesal ojo no estamos hablando que es un procedimiento administrativo así que si es que la queja pues te dicen ¿sabes qué? te declara infundada tu queja no voy a interponer recursos administrativos ¿no? entonces ojo con eso se puede interponer dentro de un procedimiento de efecto de tramitación contra un funcionario no contra un acto administrativo también ojo con ese detalle a ver ¿y cuáles son los supuestos en los cuales pues se solicita una queja? supongamos que en una entidad particular te dice ¿no? de que el plazo para resolver o para que puedas emitir tu informe final de instrucción es de 25 días hábiles contado a partir pues de desde que se realizó la notificación ¿no? ya a ver o se puede decir de esa manera entonces ¿qué ocurre si es que ¿qué ocurre si es que no se respete ese plazo? ¿o qué ocurre estimado si del procedimiento si del procedimiento pues por ejemplo en el caso del informe final de instrucción no está debidamente motivada y como yo les mencionaba simplemente se coloque imágenes y la conclusión por arte de imagen ¿no? entonces frente a ese tipo de particularidades sí funciona la queja ¿ya? es un remedio lo cierto es que en ciertas entidades sí funciona ¿ya? se tiene bastante por ahí decir por así decirlo respeto al tema de la queja y sí te dan prioridad pero de mi experiencia por ejemplo a veces es tanta la carga procesal que tiene el área o es tanto también el déficit de personal que pueda tener como ustedes saben en el estado los recursos son limitados en los que por ejemplo así te pongas una queja el estado o el área en particular no te da la prioridad del caso ¿ya? y he visto pronunciamientos en los cuales te dice como cliché ¿sabes qué? es que no tengo personal o ¿sabes qué? no se me ha designado presupuesto y es más te menciona la cantidad de expedientes o el embalse que tiene entonces en en el mundo ideal o la regla es que la queja en realidad puede ayudar a que tu procedimiento sea impulsado o que continúe con su procedimiento ¿ya? pero en ciertas entidades ocurre por un tema evidentemente por un tema pues de recursos de que no se pueden dar abasto y a veces la queja pues termina declarándose fundada ¿no? te dan la razón ¿ya? porque por ejemplo si es que tú señalas de que no se ha emitido la resolución de inicios a la fecha y ya ha pasado dos años ¿no? entonces en ese caso la expectativa es que con tu queja se termine emitiendo la respectiva resolución en ciertas entidades pasa pero en otras por un tema de carga a veces no es así ¿ya? fin del procedimiento vamos hablando de esto rápidamente vamos a avanzar los recursos administrativos que creo que es un punto más importante el recurso administrativo lo cierto es que se interpone porque te pone en una situación de indefensión ¿no? tú consideras que no se ha resuelto el caso en base como tú creías o crees que se deba resolver así que en ese supuesto se establece pues el recurso respectivo ¿ya? y en la medida que te causa agravio o afectación cuestionas el hecho ¿ya? y manifiestas su voluntad mediante un recurso administrativo ¿y cuáles son los recursos administrativos? se tiene la reconsideración y se tiene a la apelación ¿bien? y como lo habíamos señalado estimados a lo largo de la clase es que la formalidad para que tú puedas pedir la nulidad es justamente mediante el recurso administrativo y aquí yo les tengo un caso bastante particular un caso sui generis ¿ya? en los que en los que yo estoy seguro que lo han escuchado ¿ya? imagínense ustedes el indecopy versus el indecopy por allá por el año dos mil veinte estábamos pues en pleno en pleno covid ya surgió el caso de los octógonos ¿ustedes han seguido de cerca ese caso? ¿tienen conocimiento por ahí? ¿alguien que le guste los procedimientos o ve temas de indecopy? este caso fue bastante cuestionable ¿ya? en el sentido amplio de la palabra cuestionable y también tuvo su particularidad porque aquí si bien es cierto cada comisión del indecopy tiene esa autonomía funcional pero era la primera no, no es la primera vez pero a ver el punto claro al margen del tema de la regulación interpuesta es que aquí la comisión de barreras burocráticas la comisión la CEP termina declarando este no resuelve el caso ¿ya? pero ¿qué ocurre? es que por cuestiones pues que van más allá de lo técnico ¿ya? la comisión de fiscalización de la competencia es leal interpone recurso de apelación o sea era una figura sui generis pero era indecopy versus indecopy es válida fue válida la figura fue válida y es más este hay otro casito más ya que hablamos de estos temas de apelación ya y que justamente va con el aspecto de la de lo que hace la comisión de la inversión de barreras es que hubo un caso en el cual por una regulación que es el CIREC el CIREC es una obligación que se interpone a las empresas en las cuales tienen la obligación de registrar sus reclamos y quejas en un en un sistema ¿ya? en un sistema ojo no todas las empresas sino aquellas que tengan ingresos mayores a tres mil UITs y no me equivoco ahí con el dato entonces ¿qué ocurre? es que aquí quien interpone el recurso de apelación fue PCM ¿ya? fue la presidencia del consejo de ministros quien interpone el recurso de apelación a la resolución que declaró barrera burocrática al CIREC a este sistema de registro de reclamos y quejas otro caso sui generis muy particular ¿ya? y cuestionable también pero así ha pasado ya en relación a esto muy bien ¿qué es un procedimiento recursivo? es un procedimiento administrativo si se solicita la reacción de un acto administrativo administrado considera que el acto que afecta a su derecho o su interés requisitos para interponer un recurso administrativo mis estimados dejar en claro cuál es el acto que se impugna fundamentos de hecho y de derecho bien eso también tenerlo en cuenta el funcionario o dependencia a quien se dirija el nombre y domicilio del impugnante identificación del expediente del lugar fecha y firma ¿ya? esos son los requisitos formales en los cuales se debe establecer y evidentemente interponerlos dentro del plazo administrativo de 15 días aires eso es vital y además pues dejar en claro cuál es esa diferente interpretación de los hechos o cuestiones legales que estás cuestionando ¿ya? o dejarlo en claro ya pregunta pregunta estimados ¿qué pasa ya? y ustedes me dirán si me presentan un escrito ya en el cual no deja en claro no deja en claro si es recurso de reconsideración o apelación y por ejemplo no no presenta nuevas pruebas ya no presenta nuevas pruebas pero de los hechos se puede visualizar una diferente interpretación o cuestionamientos del caso entonces ahí ¿ustedes qué creen? ¿el área que recepciona o que tramita debe de debe de tramitar ese recurso o no aceptar el recurso? ¿qué creen ustedes? porque ojo no todos los usuarios de hecho conocen cuestiones legales ¿no? o sea simplemente a veces tienes la la noción de que si no está a mi favor puedo presentar algo o debo de responder algo ya pero ¿debo tramitarla o no? ¿qué creen ustedes? ¿qué creen ustedes mis estimados? ¿que sí? ¿que no? ¿no? ¿que no queda claro doctor? ¿cómo se va a tramitar? ¿qué creen ustedes? 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 Ajá, muy bien Me parece que la gran mayoría de respuestas Va en la línea De lo que se hace en la práctica Lo cierto es estimado Que va a depender mucho de la entidad Pero a ver, bajo el principio de informalismo De impulso de oficio Lo cierto es que Ante este tipo de situaciones En los que No queda claro Si es un recurso de apelación Reconsideración Entonces correspondería Tramitarlo Exacto, principio de informalismo Principio de impulso de oficio Ojo con eso Si correspondería tramitarlo Ya que el tribunal Sea el encargado de finalmente Pronunciarse en relación A los cuestionamientos que hace El administrado Ojo con eso, tener en claro el principio de informalismo Y principio de impulso de oficio Muy bien Plazo 15 días hábiles Correcto Tener en cuenta eso Y lo que les comentaba acá El error en la calificación No será El error en la calificación de recursos Por parte del recurrente No será obstáculo para su tramitación Siempre que el escrito se deduzca Su verdadero carácter ¿Ya? Ojo con eso No es porque No, no me queda claro Este No, no lo puedo tramitar No, no, no Lo debes de encauzar ¿Ya? Y aquí está la base legal Principio de oficio Informalismo Y eficacia Ok Muy bien Recurso de reconsideración Artículo 219 Se interpone Ante el mismo órgano Que editó el primer acto administrativo Y la nueva prueba Bien Eso es bastante importante O es parte de la Formalidad Que requiere El recurso de reconsideración Luego El recurso de apelación Es una impugnación En la cual se basa En una diferente interpretación De las pruebas O cuestiones de puro derecho Muy bien Ante el mismo órgano Que dictó El primer acto administrativo A ver Estimados Ya faltando casi cinco minutos Yo agradecería Mucho Si por ahí tienen alguna Duda en relación Al sancionador Particularmente El tiempo ha pasado Bastante rápido Demasiado rápido Yo agradezco Por la participación activa Y me gustaría saber Si es que por ahí Han surgido algunas dudas O desearían Por favor Que pueda especificar En algún punto En particular De lo que es el PAS Muy bien Vamos ahí Vienen las preguntas Para poder resolverlas En este tiempo Hoy cinco minutos Que nos queda Ya A ver Mabel En caso de un reclamo Por parte de un usuario En el sector salud Y para poder realizar el informe No existe descargo En este caso Los profesionales del informe Sería favorable para el usuario Y cuál es el plazo Para que pasen su descargo Y se podría enviar un reiterativo A ver Estimado Mabel Si hablamos de los descargos En el procedimiento sancionador El plazo es de diez días hábiles Correcto Y de manera adicional Puedes pedir diez días hábiles Más Por lo que tendrías un plazo De veinte días hábiles Para interponer tus descargos Y descargar tu derecho De defensa Juliana Dolores Nos pregunta ¿Es necesario firma de abogado En los descargos? Estimada Juliana Lo cierto es que No No es necesario La firma de abogado En el caso De los procedimientos sancionadores Ya Por ejemplo En el caso de Indecopy Particularmente No se requiere firma de abogado En el caso de Su Salud No se requiere firma de abogado Y es más Pero Ojo Sin embargo Si es que hablamos De un procedimiento trilateral Y si es que quieres Tal vez Cobrar El tema de los costos Y costas Pues evidentemente El tema de contar Con un representante Aparte de garantizarte Una adecuada asesoría legal Lo cierto es que Podrías En el supuesto De que seas La parte vencedora Del caso Solicitar El tema De las costas Y costos ¿Correcto? Sin perjuicio Ojo de que No se requiere firma de abogado Para presentar Escritos Ni descargos A eso voy Pero quiero también Mencionar De taquito El tema de costas Y costos Doctor Si se pierden documentos En la administración pública Se sanciona ¿Se pueden ver los responsables? Bueno En ese caso Estimado Sin perjuicio Del tema de la queja Lo cierto Es que puedes alertar A la OSI ¿No? Al órgano de control Institucional De que puede hacer Las investigaciones Indagaciones del caso Y además Se tiene que reconstruir El expediente Sí Eso sí Acarrea responsabilidad Se tiene que reconstruir Muy bien Por acá Vemos las respuestas Ah bien Me volví a hacer La misma pregunta También ¿Cuántos tipos De SPAS Existen? Los ciertos Estimados Que Un procedimiento Administrativo Sancionador Se puede iniciar De oficio O ya sea Por una denuncia De parte Muy bien Doctor Buenas noches ¿Qué pasa si primero Un administrado Hace su recurso De reconsideración En donde el cual Le declaran infundado Luego visto Esa es la recurso De apelación Que declaran infundado Recursos de reconsideración Ya Estimado Julio Eso es lo que Que sí Que sí ocurre Ya En la práctica En el cual En principio Presentan El recurso De reconsideración Ya Este Y luego el recurso De apelación Pero Ojo con esto El recurso De apelación Que estás Interponiendo Es En relación A la Resolución Que te declara Infundada Tu reconsideración ¿Ya? Y el tribunal Se va a pronunciar En ese sentido ¿Ya? Ojo con eso ¿Ya? Pero sí Eso es lo que pasa Y también Mucho detalle Con el tema De los plazos Para el tema De la prescripción En un paso En un paso De direza Ahí Estimado Oliver Te sugiero Que puedas Revisar El RIS Ya Su reglamento De infracciones Y sanciones Y sanciones Y si En efecto Se verifica De que Se excedió El plazo Lo cierto Es que Puedes Interponer Tranquilamente Una queja Por defecto De tramitación Como lo hemos visto Lo cierto Es que La queja Se interpone Al superior Jerárquico Para que Esta pueda Hacer Las diligencias Correspondientes Un memorando Puede eximir De responsabilidad Dependerá Mucho Estimado De la información Que tenga El memorando Si es que Tal vez Lo quiere solicitar Como una especie De eximente Va a depender Mucho De la información Que tenga Y ojo El tema Del eximente De responsabilidad Lo cierto Es que No basta Con solamente Decirlo Si no es que Tengo que Presentar Documentación Que acredite Ello Muy bien Mis estimados A ver Perdón Vamos a Responder La pregunta De Juliana Perdón Juliana En el acto Aquí Por ejemplo Esto es El El Flujograma Del procedimiento Sancionador En su salud Correcto Y En su salud Como es una Superintendencia Las áreas Son Intendencias Muy bien Entonces Esta área O esta Intendencia De fiscalización Y sanción Es el órgano Encargado De ver La etapa De instrucción Es decir Desde la Emisión De la resolución Que inicia El procedimiento Administrativo Sancionador Y también Es la Encargada De Analizar Los descargos Y posteriormente Elaborar El informe final De instrucción Correcto Eso Es parte Del órgano Instructor Bien Cuando se emite El informe final De instrucción Se corre Traslado Dicho Informe Con todo El expediente Al órgano Resolutivo En este caso El órgano Resolutivo Se llama Sarefis Es una Superintendencia En la cual Este órgano Tiene la competencia De finalmente Establecer La sanción Correspondiente Ya sea una Monización O una Multa Correcto Estamos hablando Estimada Juliana De dos Órganos O dos áreas Distintas Es justamente El órgano Instructor Y el órgano De la parte Resolutivo Ya El órgano Resolutivo Es quien pone Fin al procedimiento Administrativo ¿Por qué Juan? Porque va a emitir La resolución Final ¿Correcto? Espero Haber podido Uy Nos van a entender Ah No No A ver Nico En esa línea En relación A los recursos Ojo No quiero Generar confusión A ver En relación A los recursos Ya En principio Ya Va a depender Mucho De De Lo que Considere El administrado Y puede Interponer Ya sea el recurso De apelación O ya sea el recurso De reconsideración El recurso De reconsideración Estimados Es interpuesto Evidentemente En la misma área Y es la misma área Que emitió Dicha resolución Quien va A A emitir O quien va A evaluar Y va A resolver Tu reconsideración Es el mismo órgano ¿Correcto? Si es que yo Considero Que quiero Que otro Otro colegiado O otros Otras personas Vean mi caso Entonces Lo más viable Puede ser O sería El interponer Un recurso De apelación ¿Por qué? Porque Es el tribunal O las La cual A través De sus respectivos Vocales Van a decidir Si es que en efecto Se revoca Bien O se confirma La resolución A ver ¿Por qué? Si en el supuesto Que se revoque Ya Porque Que ha existido Un vicio En alguna parte Del procedimiento Administrativo Dicha resolución Al tribunal Va a tener que establecer Hasta qué momento Ya Se va A retrotraer El expediente Ya sea En la resolución De inicio Ya sea En la parte De investigación ¿Ya? Entonces Va a depender Estimados mucho Del caso en concreto Y En la medida Pues que Si no tengo Nueva prueba ¿No? No estaría cumpliendo Con lo que me pide El recurso A reconsideración ¿No? Con esa formalidad Entonces ¿Qué pasa? Si yo pido Reconsideración Pero no adjunto Nueva prueba Entonces Pues Se terminarían Causando Como una apelación Finalmente Entonces Va a depender Mucho Mis estimados Del caso En concreto Sí Bien Entonces Creo que He podido Responder La gran parte De preguntas Y ya siendo Un poco Más de las nueve Igual El material Entiendo que Les va a ser Compartido A ustedes Y yo Agradecerles Mucho Por su tiempo Por estar acá Un domingo En la noche Ya Espero Que la información Compartida Haya Haya sido O sea De mucha utilidad El poder compartirlo Un poco De mi experiencia O lo que he podido ver Con casos Concretos Porque creo que eso Realmente ayuda Y cualquier duda Que tenga De igual manera Está mi correo Acá O nos podemos Conectar Por LinkedIn Por el LinkedIn Ya Me pueden seguir Mi nombre En LinkedIn Es Juan Yahue Comparto Contenido didáctico De manera Frecuente Ya Así que Si ya No hay Alguna Alguna duda En particular Eso sería Todo por mi parte Y pues Desearle Que tengan Un buen inicio De semana Y Ah ya En relación al correo A ver un momento Vamos a ver Mi correo Está en la parte Final De las De las Diabos Ya Ese es mi correo Ese es mi Ese es mi correo Ya Bien Muchas gracias A ustedes Muchas gracias También A los organizadores Por la gentil invitación Y entiendo Que los materiales Van a ser Trasladados A ustedes Muy bien Sin más Agradecerles Y que tengan Un buen fin de semana Un buen inicio de semana Un gran abrazo Cuídense mucho